Necesito ubicar un médico urgente. Digan, baby shower. Baby shower. ¡No! 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 Un pedazo filete se porte o se alcanza para todas. ¡Halo! Las quiero más que nunca. Mis amigas íntimas. ¿Tú vas a tener a tu hijo por cesárea? No. ¿Cómo la encontraste? Después de todo lo que ha vivido, debo andar riendo esa carcajada. ¿Quién te atiende? Ven. Tenemos la misión de salvarnos. Por la unión del conocimiento universal. Estos son... ¿Qué tiene de raro? Un grupo de ayudas. Los últimos días sin luz. Felipe se va mañana a las damas. Se va con una de ustedes tres. ¿Cuándo ustedes tres se acuesta con Felipe? Tú me viste loca. Lo único que has hecho es salir. Deje que no. ¿Qué me vas a decir a mí? Ninfómana, caliente, loca, vieja. ¡Ay! Espérame. ¿Me puedes dejar tranquila? ¡No la quiero volver a ver más! Quédese. Espérame. ¡Fuera! ¿Quién está afuera? ¡No! ¡No! No tiene ni idea con quiénes te metiste. Gracias por ver el video.